Mi nombre es José Luis Ovallos, les estoy hablando desde el municipio de Tobar, Estado Mérida. Como toda Venezuela, como todos los estados, los consecuentes cortes de energía eléctrica nos están perjudicando, no solamente a nivel de nuestras viviendas, sino principalmente en este municipio a nivel del hospital, que no cuenta con una planta eléctrica y eso perjudica a el quirófano y los bebés que están al cuidado dentro de dicha institución. Por eso desde Tobar decimos ¡Fuera Maduro!